Bueno, siendo exactamente las seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos, yo iría miércoles veintiocho de mayo del dos mil catorce, y luego de haber transcurrido exactamente treinta días después de que se hizo la poda, se encuentra ya en esta situación donde todas las hojas se encuentran ya muy secas, entonces desde este ángulo donde se lindera de un familiar del dueño, y aquí es otro dueño, entonces desde este ángulo se está apreciando como ya ha quedado las, el cacao, vemos aquí que el cacao después de la poda, ya las hojitas ya están retoñando, otros ya están desarrollando, es decir, voy a hacer un pequeño recorrido para ver planta por planta, como ha quedado ya cada árbol después de la poda, pues aquí hay un poco de hojas, troncos, ramas gruesas, de toda clase que luego queda un, un trabajo de pieza, es decir, que hay que cogelos y cogelos de un sitio para acomodarlos, amontonarlos, para que, para descubrirles la mata, porque hay mucho, como en estos, justamente desde el día 26 de mayo, perdón, de abril, donde se terminó la poda, desde ese día empezó la gran lluvia, con tormenta y todo, entonces, y qué casualidad que justamente terminado también la poda del otro sector del fondo, porque se quedó una parte para podar, entonces lo sorprendente es de que, eh, se termina la poda y ahora inicia el verano, entonces es una cosa muy especial que hace su libro, en este año 2014, entonces aquí vemos, todos los árboles, aquí vemos, lo que, de la vecindad, una diferencia, aquí tenemos, ya el cacao del fondo, que ya van engrosando, en cambio aquí, vemos que, está todo oscuro, muy oscuro, es por la razón de que no se ha podado, vamos a llegar aquí al lindero, este es el lindero, entonces aquí estamos en el, en el próximo lindero, hasta aquí, este es el lindero, para llegar hasta la calle, entonces vemos, como ha quedado el árbol limpio, las hojas secas, los creen que se quere retirarlo, y por supuesto, este es el cacao desarrollando, porque, según, la visita, a México, en la escuela de campo, por internet, por supuesto, nos enseñaron muchísimo, como hay que podarle, como la cáscara del cacao, no hay que dejarle tirado por todo lado, sino hay que juntarlos, que eso, luego, sirve, más adelante, como abono, orgánico, entonces, aquí estamos, ya llegando, a la otra, espina, queremos apreciar, como va desarrollando el cacao, después de la porra, miren, hay muchísimas flores, aquí otro tipo de cacao, estos son rojos, aquí en cambio son verdes, cuando maduras, son amarillas, aquí en cambio son rojos, y se ponen más rojos, cuando están maduras, y hay otro que son amarillos, tres clases de cacao, estos troncos, fue anteriormente derivado el árbol de Guava, para que todo esté, quede claridad, aquí vemos, por supuesto, aprovechando el momento, que aquí vemos, un cacao con guionilla, entonces, en la escuela de campo, nos dicen que, esto hay que, sacarlos inmediatamente, para que no contamine, el resto de las matas del árbol, hay que enterarlos, entonces, demora mucho tiempo para que se les saque, aquí estamos ya en el próximo limbrero, está al fondo, ya en la calle, entonces, esto es del hermano Felipe, bueno, también, aquí, porque ya está clarito, o se refleja en la claridad, porque se derivó del otro árbol, que hacía mucha sombra, la claridad, entonces, vemos de que, aquí hay cacao, aparentemente, que aquí, parece que no hay, después de la poda, un cacao, en cambio, aquí, como no podo, pero en cambio, hay mucha claridad, hay mucha, mucha enfermedad adentro, aquí, hay algunas diferencias, pero ya con el trabajo de limpieza, la separación de montículos, hojas y ramas, troncos secos, de las plantas, ahí se verá la diferencia, porque es muy importante, hemos llegado a la casucha, a la casucha, entonces, veremos, como será la diferencia, a ver, estamos ya por este punto, aquí están, en el trayecto de la poda, pues aquí se cortó también, al cacao, al otro tipo de cacao, entonces, como que, aquí empieza, a crecer otras, y ahí estos hay que cuidarlos, hay que cortarlos, a ver, un poquito más acá adentro, mientras, existe espacio, en la grabación, entonces, ahora lo que nos toca es, controlar todo esto, antes de la limpieza, controlarlos, hay que controlarlos, todo esto, para que no pierdan las energías, para que no se vayan las energías a esas hojas, sino para que desarrolle, todo esto, a ver, en las cuerdas de campo, también nos habían dicho, de que estas manchitas blancas, de una enfermedad, aparentemente, todos los árboles, tienen esta mancha, pero creo que esto, al final, vamos a ver, esta vez, aprecian, mucho mejor, revisando bien, en la escuela de campo, todo esto, hay que, ya, sacarlo de la limpieza, claro que queda, una ardua labor, de limpieza, de retiro de montículos, no es que se retira, totalmente, fuera de aquí, sino, se arrincona, es decir, de cacao, esta fila de cacao, hay que, recoger las hojas, todas estas hojas, y ponerlas en el centro, lo mismo, los de allá, acá, entonces, de esa manera, quedaría, limpia, en la espacia del cacao, de la fila de cacao, como queremos seguir apreciando, aparte de, del cacao, aquí, todo esto, hay que seguir retirando, aquí están estos, que ya, por supuesto, se secan, como, como toda hoja, como todo, fruta, debo caer, pero lo más importante, también, de que, aquí hay, la producción de, de verdes, es decir, no solamente del cacao, como los verdes, aquí hay otro, de estas, otro arbolito, que, me encantaría, aprovechar acá, aquí, aquí, aquí había, una rama gigante, que cubría, todo este espacio, entonces, con la, con una herramienta muy especial, se cortó, y, es muy rápido, esa sierra, entonces, vemos, de que, aquí, ya está, clarito, eso, es el trabajo, que se hizo, hace 30 días, es decir, el mes de abril, era un mes, el mejor mes del año, donde, donde se podía aprovechar, haciendo, todo tipo de, trabajo, en este, en este caso, el día 25 y 26, eran los días de, de poda, entonces, por eso, que se aprovechó, y, este mes de mayo, en cambio, era, habían tres días, desde el día 23, 24, el 25, se descansaba, y el 26, terminaba, entonces, por esa razón, hemos terminado, ya, la, la, la poda, en la parte del fondo, pero, ahora, nos queda hacer la limpieza, totalmente, a ver, más dentro de aquí, no sé si se veía, ni,